El chamamé Esperemos que el tiempo siga aguantando, sabemos que son momentos difíciles, pero bueno, el chamamé es así, el chamamé es el litoral en este tiempo, así que venimos a compartir nuevamente con otra edición donde el chamamé está sacando sus brillos. Una fiesta que va creciendo año a año, desde lo que estamos observando nosotros, que no somos especialistas en este rubro, digamos. Bueno, pero para escuchar el chamamé no se necesita ser especialista, sino se necesita sentir, abrir un poco el corazón, abrir los oídos y ver que transmite una música que es no solamente muy llevadera, sino que tiene buen ritmo y aparte una muy buena letra que uno la puede escuchar de principio al final, que describe nuestra costumbre, nuestras creencias, así que esto es el chamamé, estos corrientes, esto es el litoral, y es el chamamé de la humanidad.